Muy buenos días. Es un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida a este evento sobre un tema de alta prioridad para el Grupo BID. El tema es mejorar el financiamiento a mujeres emprendedoras. La inclusión financiera de las mujeres sigue siendo un reto en el mundo y en nuestra región. Como veremos en este evento, este problema también afecta a las mujeres empresarias, quienes enfrentan y han enfrentado históricamente mayores restricciones para acceder a financiamiento. Si bien cerrar las brechas de género en el financiamiento ya era una prioridad antes de la pandemia, la urgencia de abordarlas y atender adecuadamente a la mujer empresaria se ha acentuado en la crisis generada por la pandemia, que ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres. Y es que si bien todas las empresas se han visto afectadas, la crisis ha exacerbado las desigualdades estructurales y las limitaciones que afectan a las mujeres. Por lo tanto, para el Grupo BID es crucial desplegar todo el apoyo posible para asegurar que las mujeres empresarias de nuestra región puedan contribuir a la recuperación económica y apoyar a sus familias. Este evento nos ayudará a responder a preguntas clave en esta problemática. Número uno, ¿cómo una institución financiera puede atender adecuadamente a las mujeres empresarias? En otras palabras, ¿cuál es la estructura de un programa integral de financiamiento enfocado a empresarias? Banco Estado nos contará lecciones aprendidas de su larga experiencia en la materia. Número dos, ¿cómo movilizar inversión privada para aumentar los recursos disponibles para financiar proyectos de mujeres? Esta pregunta es clave porque los países enfrentan enormes necesidades de financiamiento que requieren movilizar todos los recursos posibles para cumplir objetivos de desarrollo y los bonos de género constituyen una innovación en este contexto. Tendremos la oportunidad de oír directamente desde FIRA y desde la Bolsa de Valores de México sobre la experiencia del primer bono de género del país. Me despido reforzando el mensaje de que el BID está comprometido con este tema y que estamos trabajando en una amplia agenda con instituciones del sector público y privado para mejorar el financiamiento a mujeres emprendedoras. Ahora me da mucho gusto invitarles a escuchar el mensaje que la vicepresidenta ejecutiva del banco, Reina Irene Mejía, nos ha dejado para celebrar este evento. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor darles la bienvenida a este evento sobre cómo mejoramos el financiamiento para las mujeres empresarias. Tema crucial para el desarrollo de nuestra región, para el grupo BID y para mí. Hemos logrado avances en los últimos años para incrementar la inclusión financiera y brindar mayor financiamiento productivo. Pero las mujeres y sus empresas enfrentan todavía brechas y barreras para salir adelante en el mundo de los negocios. Para darles un panorama de la situación que las mujeres se enfrentan, déjenme contarles un par de cifras impactantes. El 70% de las pymes dirigidas por mujeres que solicitaron un préstamo bancario no lo obtuvieron. El 30% de todas las empresas lideradas por mujeres no tiene ninguna fuente de financiamiento externo. Esto en comparación con el 25% de las empresas dirigidas por hombres. Irónicamente, las empresas manejadas por mujeres generan aproximadamente un 10% más de ingreso que las empresas manejadas por hombres. Esta brecha es un enorme problema para América Latina y el Caribe, ya que las empresas dirigidas por mujeres representan una cuarta parte del total. Y por otro lado, tenemos el porcentaje más alto de mujeres autoempleadas en el mundo. Es más, en encuestas realizadas al respecto, se ha preguntado cuál es la barrera más importante para iniciar una empresa, o el principal motivo por el fracaso de su negocio. Las mujeres respondieron que se debe precisamente a la falta de acceso al financiamiento. Esto se traduce en una brecha financiera de 91 mil millones de dólares. Este ya no es un problema de inclusión, sino también un problema económico, ya que mejorar el acceso a financiamientos es clave para asegurar que las mujeres no estén en desventaja para contribuir a la economía y ser una parte activa de la recuperación post-pandemia. Superar este problema requiere desarrollar programas con enfoques diferenciados y adecuados, dejando atrás el concepto de la neutralidad de género en la banca, que ha resultado precisamente en las brechas que estamos enfrentando hoy. Estamos convencidos de cerrar esta brecha. Al cerrar esta brecha, se beneficiaría no solo a las mujeres, sino a la sociedad. Las empresas y nuestros niños y niñas, que son nuestro futuro. Por eso este evento me entusiasma mucho. Hoy vamos a conocer innovaciones que han demostrado un gran potencial de impacto en el desarrollo y replicabilidad. Como es el programa en Chile Crece Mujer, del Banco Estado, que atiende a las mujeres emprendedoras de manera integral a través de apoyo financiero y no financiero. Qué mejor para entenderlo que escuchar de primera mano la historia de Gloria David, una emprendedora chilena que nos contará cómo el programa le ayudó a hacer crecer su negocio. Desde México escucharemos el caso de FIRA, que lanzó el primer bono de género en la historia de México y el primero de la banca pública en la región. Este ha tenido un gran éxito en los mercados financieros. Alan Elizondo, director general de FIRA, nos contará acerca de esta experiencia. Y María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores de México, hablará sobre la reacción del mercado. Desde el Grupo BID, estamos comprometidos con apoyar los esfuerzos de la región por mejorar la inclusión financiera de las mujeres empresarias. Y consideramos a los bonos de género como una innovación clave para este propósito. De hecho, el Grupo BID ha participado en cinco de los seis bonos de género que existen en la región. Cuatro emitidos por bancos comerciales con la participación de BID Invest y el bono de FIRA, al que brindamos asistencia técnica. La crisis que vivimos durante esta pandemia nos presenta una oportunidad de reconstruir mejor y de forjar una economía más dinámica, resiliente e inclusiva. En la que ponemos a la mujer al centro de las políticas públicas, de las decisiones y, por supuesto, al centro de las inversiones y el financiamiento. Cuenten con todo el apoyo del Grupo BID para aprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto saludar a nuestra distinguida audiencia y dar la bienvenida a nuestros panelistas. Agradezco también las palabras de bienvenida y de apertura de Moisés y de Reina Irene. Comenzamos directamente ahora con la primera sesión sobre el primer bono de género de México. Alan Elizondo va a comenzar con la presentación, seguido de María Ariza. Alan, adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Y empiezo por hacer eco de algunas palabras que se han mencionado ya. Para nosotros es una gran ocasión participar aquí, pero sobre todo queremos externar un agradecimiento institucional al BID por haber sido un aliado en la emisión de este instrumento que, como ya se dijo, ha tenido una recepción bastante buena en los mercados. Ha sido un aliado no solo en la forma de diseñar la estrategia, sino también, por supuesto, en toda la asistencia técnica que es necesaria para acompañar una emisión de este tipo. Un bono social de género es solo la punta de un iceberg, debajo del cual existe una gran cantidad de actividades y acciones de impacto que buscan romper las asimetrías y, sobre todo, las desigualdades que se observan en el campo mexicano. Lo que yo les propongo hacer en esta presentación es estudiar cómo se diseña esa estrategia que incluya todo el iceberg y terminaremos viendo algunos de los resultados que este bono social de género logró en los mercados mexicanos. Así es que, si me permiten, arrancamos la presentación. Para poder empezar, es importante hablar de cuál es la estrategia institucional y dónde radica el interés de hacer llegar recursos a las mujeres en un entramado institucional que cubre todo el sistema de financiamiento al campo en México. Adelante, por favor. La institución FIRA es una institución que tiene 66 años de experiencia. De hecho, no solo participa en el sector primario a través del apoyo a productores, sino también financia la agroindustria, la comercialización de los productos del campo y incluso algunos servicios asociados a la cadena, como puede ser en restaurantes o tiendas de autoservicio o de distribución de este tipo de bienes. Adelante, por favor. El modelo es un modelo de segundo piso en el cual la institución no tiene instalaciones que otorguen crédito directo a los productores, sino que lo hace a través de una red que hoy suma 81 intermediarios financieros. Esto le da a FIRA la posibilidad de participar con dos terceras partes del financiamiento que se dirige a estos propósitos. Y lo hace a través de estándares que son utilizados por los bancos para otorgar el crédito de manera homogénea. Nosotros lo que hacemos es financiar a estos intermediarios, darles garantías a los créditos que otorgan para que puedan entrar en riesgos que son a veces mayores a los de su apetito natural de riesgo. Y sobre todo, y muy importante, transferimos tecnología y capacitación a los productores de manera directa, porque esto resulta en el campo muy importante y sobre todo en el crédito a la mujer. Es de vital importancia dar asistencia técnica para lograr que ella pueda recibir el crédito que buscamos promover. Adelante, por favor. ¿Cómo se configura una estrategia? A nivel nacional, se sigue un plan nacional de desarrollo que es publicado por la administración en curso. En este caso, este plan cubre el periodo 2020-2024. Tiene tres ejes, política, gobierno, social y economía. Se desarrolla el programa sectorial de financiamiento al desarrollo. Y dentro de este es que todos los planes institucionales de las entidades públicas mexicanas se engarzan. Es muy importante señalar que los objetivos de desarrollo sostenible son parte de este plan. Adelante. De esta cadena de instrumentos estratégicos surgen los tres objetivos prioritarios de la institución, que son la inclusión financiera, el incremento de la productividad en el campo y sobre todo contribuir al desarrollo de un sector agropecuario responsable y sostenible. A su vez, se desarrollan estrategias que dependen de estos tres objetivos prioritarios y que son el quehacer diario de nuestra institución. Adelante. De esta forma, estas estrategias regresan y si las engarzamos en esta visión, van combatiendo algunos de los rezagos que se cuentan en México para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta es la forma en que se engarza la agenda. Como se puede ver, igualdad de género, el objetivo de desarrollo sostenible número cinco, es uno de los que se atienden con la estrategia institucional. Adelante. Bueno, ¿cómo es que FIRA, dentro de esta estrategia, ataca esta problemática tanto ambiental como social que se presenta en el campo mexicano? Adelante. Hemos instrumentado una política de tres pilares, en la cual se inicia por un pilar, es el más natural, que implica que todas las acciones de la institución no dañen, ya sea no dañen al medio ambiente a través de su financiamiento, o que no estén financiando empresas que tengan problemáticas de tipo social. Entonces, voy a entrar en más detalle, pero es lo primero e indispensable de hacer en una estrategia de sostenibilidad. Lo segundo es hacer el bien. Aquí, la estrategia o el pilar consiste en contribuir con soluciones al problema que se presenta, a través de dar incentivos, a través de los instrumentos que manejamos, para poder abatir los problemas que se presentan, ya sea en el ámbito ambiental o social. Y el tercero, y muy importante para la presentación de hoy, es involucrar. Involucrar es brindar los recursos e información para establecer soluciones duraderas. Y esto se puede hacer a través de la emisión de un bono temático, como el que se hizo en octubre del año pasado, o puede ser a través de la transparencia, a través de los estándares ASG, que hoy son indispensables para obtener financiamiento de los mercados. Adelante. Un ejemplo de este primer pilar es esta estrategia, este sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Es como cualquier otro sistema de riesgos, una metodología que se utiliza para originar créditos en la institución, donde se identifican los riesgos, se evalúan y califican, se introducen, en su caso, medidas para abatir los impactos que se puedan observar en el financiamiento, mitigar estos riesgos ambientales y sociales, y luego se supervisan que estas medidas hayan sido puestas en marcha. Esto sería un ejemplo, es una metodología que está instalada y opera, pero que nos da la seguridad de que los créditos, en este caso mayores a 10 millones de dólares, congruente con los principios de Ecuador, no están afectando al medio ambiente ni tienen prácticas sociales inaceptables. Un ejemplo del principio de hacer bien es desarrollar actividades o programas o instrumentos que vayan a favor de los conceptos que se quiere fomentar. Solo entraré en el de igualdad de género. En el igualdad de género, la institución lo que ha desarrollado son tres programas, el programa de agricultura familiar que atiende primordialmente a mujeres a través de las cajas de ahorro, un programa de financiamiento rural que tiene precisamente el perfil y lo voy a describir más adelante, o los instrumentos de financiamiento al microcrédito, que son uno de los principales canales para hacer llegar los recursos a las mujeres. Adelante. Finalmente, el tercer pilar es el de involucrar. Esto se hace a través de un portal ESG que tenemos hoy abierto, al cual les invitamos a visitar y que tiene todo el detalle de la información en estas tres dimensiones de lo que se refiere a tema ambiental, medioambiental, social y gobierno corporativo de nuestra institución y del campo mexicano. Adelante. Bueno, del bono social de género. ¿Cuál es la tesis de inversión? Adelante. En primer lugar, sabemos que las mujeres fungen y juegan un papel muy importante para la seguridad alimentaria del hogar. La mujer, como se puede ver en estas estadísticas, pues no solo trabaja y contribuye, sino que la problemática se asocia al hecho de que no accede a los mismos beneficios que tiene el trabajo o lo hace de manera desigual con respecto al hombre. Por ejemplo, no accede en misma manera a servicios de seguridad social. Tiene una mayor participación en el trabajo de tiempo parcial, pero muy importante es que no tiene propiedad de la tierra. Y esto es muy marcado con respecto al hombre y a su vez genera un círculo vicioso que describo en la siguiente lámina. Adelante. Lo que se observa es que al no tener estos bienes o activos, es más difícil para ella acceder al financiamiento. El no acceder al financiamiento le restringe del acceso a la mano de obra, le restringe el acceso a la tecnología, a otros insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades, o sobre todo acceso a redes de productores. Ella tiene más dificultad para abrir los canales comerciales para vender sus productos. Y es justo en este punto donde el financiamiento viene a hacer una diferencia. Adelante. Lo que se busca es a través de tres tipos de instrumentos. Aquí lo hemos dividido en nuestro documento base en inclusión financiera, iniciativa laboral y productiva y emprendimiento. Tres tipos de créditos. El primero, el que viene a atender a la mujer que no ha accedido al crédito y que es una nueva acreditada. Haré énfasis en este tipo de crédito en las siguientes lámulas. En la iniciativa laboral y productiva, este es un crédito que ya tiene la mujer y que se le está dando de manera repetida para que pueda financiar los insumos para su producción. Y el de emprendimiento es un crédito de más largo plazo para que ella pueda adquirir bienes de capital e inversión en infraestructura productiva. Los números que se ven allí, la columna de saldo, son 1,756 millones de pesos. Y este saldo se ha comprometido a colocar 2,500 millones. Entonces, estamos en curso de lograrlo. Y como se puede apreciar, el número de beneficiarias o proyectos son 6,059, pero son 14,749 las mujeres beneficiadas. Adelante, por favor. Voy a omitir esta lámina para entrar a los resultados. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, una vez que se ha estructurado el crédito y certificado a través de, en primer lugar, un marco de referencia que certifica que estos instrumentos de crédito tienen un impacto. Y una vez que se ha logrado una segunda opinión favorable, entonces se acude a los mercados. Y en los mercados tenemos un historial de colocación que data desde 2012. Eso se puede ver en la gráfica de abajo a la izquierda. En este historial de colocación lo que estamos poniendo son los puntos base en el eje vertical de sobretasa que hemos pagado con respecto a la tasa de la economía. Se puede apreciar un promedio de 22 puntos base. El color de la barra verde es cuando hemos emitido un bono sostenible con el clima y el rosa es el bono de género. Como puede verse, las fechas de 2020 fueron más elevadas, siendo abril para la penúltima y octubre para la última, que fueron fechas que todavía nos tomaron en media pandemia. Lo que se puede ver es que hay una baja muy relevante en los puntos base pagados de abril con respecto a octubre, donde casi regresamos a un nivel de sobretasa histórico a niveles previos de la pandemia. Pero quizás más importante es la gráfica de en medio, en la cual se puede apreciar en la barra azul cuál es el monto que vino a demandarse por el bono y cuál es la cantidad que se recabó de recursos al final del día. Entonces, lo que se puede ver es que los bonos verdes suelen recabar o ver llegar el doble de demanda de recursos con respecto a lo que se coloca. Pero en el caso del bono de género, tuvimos la buena noticia de recibir prácticamente cuatro veces de demanda con respecto a lo que se fue a recabar del mercado. En ese sentido, consideramos que el bono tuvo el propósito deseado que fue despertar en los inversionistas primero un interés en conocer este problema social, atraer los recursos que son recursos de largo plazo y de una bolsa de la economía que tiene mucha profundidad. Y sobre todo, darnos la facilidad a nosotros para intermediarlo y hacerlo llegar a los propósitos que describí con anterioridad. Con esto, creemos que FIRA está firme en su compromiso de atender estos objetivos de desarrollo sostenible que he descrito. Y, bueno, seguiremos repitiendo este tipo de emisiones pensando en hacer otra más, una segunda emisión de este tipo de título en este primer semestre de 2021. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Alan, por la completa presentación. Quiero recordar a la audiencia que pueden ir contándonos, escribiendo sus preguntas en la sección de Q&A, de preguntas que las estaremos abordando al final. Tu micrófono, Gabriel. Disculpen. Decía que muchas gracias, Alan, por la excelente presentación. Quería recordar a la audiencia que nos pueden mandar sus preguntas por la sección de Q&A, de preguntas. Y ahora, sin más, por favor, María, te pasamos la palabra que nos cuentes la perspectiva del mercado y de la bolsa. Claro que sí. En primer lugar, muchísimas gracias, Albit, por esta honrosísima invitación. Verdaderamente me siento muy, muy orgullosa de participar en este evento tan relevante. Y, bueno, quería platicarles desde la perspectiva del mercado, cómo se vivió esta colocación tan exitosa de FIRA. Y la verdad es que, a pesar de estar en el marco de una pandemia, porque fue justamente en la mitad de esta pandemia cuando se hizo todo este levantamiento, pues, demostró ser un momento, pues, muy, muy relevante para emitir este bono social, que además de cerrar las brechas de género, como se comentaba, estamos seguros traerá crecimiento económico para México. Y, pues, este primer bono social que emite FIRA, pues, obtiene una tasa muy, muy competitiva, que incluso se situó en niveles pre-COVID, con TIE más 27 puntos base. Es muy importante mencionar que FIRA, obviamente, cuenta con una calificación triple A y una perspectiva estable, al ser una entidad ligada con el gobierno y con respaldo de nuestra vaca central. Como resultado de esta colocación de los tres bonos, se captó un máximo, como comentaba Alan, de 10 mil millones, con una demanda global de 30 mil 292 millones de pesos, lo que representa, como comentó Alan, pues, una sobredemanda de casi cuatro veces. El bono despertó el interés de instituciones bancarias, como BBVA, Ban Norte, FORES, fondos de inversión, por supuesto, público inversionista, por ser la primera en México en enfocarse a apoyar la inclusión y empoderamiento de la mujer. Causó revuelo en nuestro país, en todas las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que tenemos, pues, y que buscamos apoyar a temas de género. Y yo no puedo más que agradecerle a FIRA, agradecerle especialmente a Alan Elizondo por haber confiado en nosotros, porque, pues, nos hicieron parte de esta historia de éxito. Y en lo personal, pues, yo tengo una motivación en ese sentido, en pro de las mujeres. Y, pues, desde lo más profundo de mí, agradecerles el haber sido parte de este momento. Estamos viviendo un cambio de tendencias en las formas de invertir. Ahora, cada vez hay más inversionistas que buscan este tipo de inversiones. En este caso, es un bono enfocado al desarrollo social, un bono de género, un bono rosa que ayuda a las mujeres, en su mayoría en zonas rurales. Y no solo hablamos de inversionistas institucionales como las Afores o fondos de inversión, sino también de una nueva generación de inversionistas que ven más allá de la rentabilidad y que prestan atención al impacto que sus inversiones tienen en aspectos trascendentales como los ambientales, sociales y de gobernanza. Los inversionistas tratan de financiar soluciones que apoyan en la construcción de un mejor mundo, sin olvidar diversificar sus portafolios y obtener buenos rendimientos. The Global Impact Investing Network informó que en el 2018 había 228 billones de dólares de activos de impacto, el doble de los fondos bajo administración del año anterior. Y para 2019, este número alcanzó prácticamente ya el doble. De acuerdo con Price, en una encuesta que hizo favor de presentarnos en uno de los paneles aquí en México sobre temas ESG, nos comentó que prácticamente ya entre 80 y 90 por ciento de los fondos de pensiones piensan dejar de invertir en empresas y portafolios que no sean o que no tengan características ESG. Además, el 75 por ciento de los inversionistas minoristas encuestados por Morgan Stanley el año pasado dijeron que estaban interesados en inversiones centradas en compañías o fondos que tienen como objetivo lograr rendimientos a tasas de mercado y que permitan también perseguir este impacto sustentable. En México, el apetito de inversión hasta este tipo de activos se ha incrementado 40 por ciento a 3.200 millones de dólares, manteniéndose un creciente interés en estas prácticas. Y aún más específico, los activos en fondos con temas de género alcanzaron los 1.900 millones de dólares en el 2019. Estamos convencidos que el crecimiento económico de un país está directamente relacionado con su nivel de actividad empresarial. Y en este sentido debemos de proveer como país una estructura financiera que realmente refuerce y acompañe a nuestros empresarios en su crecimiento y desarrollo y más si estos persiguen un fin social y ambiental. Este tipo de inversiones son el futuro y son el resultado de una sociedad que cada vez más se preocupa por resolver los problemas de preservación social, ambiental y cultural como una forma de atender el requerimiento de la sociedad sin dejar de lado la obtención de un retorno monetario. El apetito de los inversionistas en este tipo de activos tiene un gran potencial y seguirá a la alza. Hay beneficios muy claros para los emisores, mostrando su responsabilidad social, ambiental, obviamente de gobernanza. Estas emisiones también le otorgan al emisor imagen, visibilidad frente a sus inversionistas. Las etiquetas ESG son un elemento diferenciador que permite identificar estos activos y obviamente contar con este aval y interés de parte de sus inversionistas otorgando transparencia de los recursos. Para los inversionistas esto también tiene muchos beneficios como la mayor diversificación de sus portafolios con rendimientos competitivos y además el poder dirigir estos recursos a proyectos específicos alineados con sus propios intereses en términos obviamente de responsabilidad y de apoyo a nuestro mundo. Además de estos bonos temáticos, se pueden encontrar otras opciones de instrumentos ESG que brinden buenos rendimientos. Sabemos que las acciones de las empresas con prácticas sostenibles han experimentado rendimientos superiores, menor volatilidad y mejores valoraciones de mercado. Los índices MCI ESG y FTSE 100 ESG han superado a sus homólogos principales. Esto se debe en parte a que las empresas líderes en ESG han visto hasta ahora menos recortes en los beneficios por acción que las que están rezagadas en estos criterios. También creemos que invertir en ESG en renta fija ayuda a evitar emisores que sean vulnerables a las rebajas de calificación y al riesgo de refinanciación, lo que permite también mayores retornos. A nivel mundial, los bonos verdes han caído menos que sus homólogos single-aid denominados en euros en 2020. El año pasado, el índice de bonos verdes bajó el menos 0.8% en comparación con el menos 3.3% para single-aid y menos 4.9% para vencimientos de 5 a 10 años en euros. Aún más sorprendente es el rendimiento a más largo plazo. Desde el 1 de enero de 2017, los bonos verdes han dado una ganancia del 11% en comparación con el 3% para euros single-aid y 5.7% para las empresas euro 5 a 10 años. Creo que no estamos hablando aquí de una tendencia, estamos hablando de algo que ya llegó para quedarse. Es claro que las mujeres tienen menos acceso a crédito y a servicios financieros, lo cual limita su participación económica. Urgen acciones compensatorias a su favor que generen una mayor igualdad de oportunidades. Resulta fundamental garantizar procesos y herramientas de financiamiento para las mujeres y grupos vulnerables que les permitan un adecuado desarrollo del sector y fomentar la inclusión financiera. En VIVA tenemos una posición privilegiada en el ecosistema financiero mexicano. Tenemos un gran compromiso con esta causa, por lo que hemos generado diferentes iniciativas a favor de este tema, buscando promover la responsabilidad corporativa y la necesidad de atender nuevos riesgos y desafíos financieros relacionados con estos temas, además de crear las capacidades para mejorar la calidad de la información disponible en el mercado y su revelación. Al reunir como VIVA a los actores en un espacio altamente regulado y transparente, eficiente y fiable, podemos fortalecer e incentivar el diálogo sobre criterios ESG y buscar mayores oportunidades, específicamente en productos que apoyen nuestro género, trazando como camino hacia el futuro que anhelamos, un futuro próspero, un futuro justo, sostenible y con mayor equidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, Alan, creo que el mensaje es claro, el potencial es enorme, hay muchísimo interés de los mercados, pero también recordemos que hay un montón de trabajo previo que las instituciones tienen que hacer para poder llegar a emitir un bono y creo que Alan nos contó toda la estrategia que ha estado detrás de estas acciones de FIRA. Muchísimas gracias y ahora pasamos a la otra parte del evento, vamos ahora a escuchar de Mariali Muñoz, nos va a contar la experiencia del programa Crece Mujer Emprendedora que es, si no me equivoco, el más antiguo de su naturaleza en la región y por eso tiene muchísimas lecciones aprendidas que contarnos. Mariali, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Gabriela y muy contenta de estar acá en esta invitación que nos hicieron, que también feliz de poder contarles como tú decías las lecciones aprendidas, estoy ya seis años que llegamos con el programa Crece Mujer, que ahora voy a colocar la pantalla que... Ya. Bueno, como les decía ahí les quiero compartir el programa Crece Mujer que ya llevamos seis años desde el año 2015 y bueno, comentarles, yo soy gerente comercial de Banco Estado Microempresas y ahí obviamente van a ver dos logos porque les voy a contar ahí como contexto en la próxima lámina de qué se trata este programa y dónde está inserto. ¿Ya? Banco Estado Microempresas es que lidera hoy día el programa Crece Mujer dentro de la corporación Banco Estado. Ya Banco Estado es uno de los bancos más importantes en número de clientes de Chile yo podría decir el más importante ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Chile alrededor de dos dieciocho millones de habitantes y Banco Estado tiene alrededor de trece millones de clientes ¿Ya? Dentro de este Banco Estado bastante universal y masivo está la filial Banco Estado Microempresas de la cual yo dirijo la gerencia comercial y desde ahí es de que se crea este programa Crece Mujer. Entonces ¿Por qué Banco Estado Microempresas? Existimos para que Chile sea un país más inclusivo equitativo y con oportunidades que lleguen a todos. Esta filial de Banco Estado Microempresas se creó hace 24 años con algo muy particular pues en Chile no había un conocimiento y una especialización en todo el mundo del emprendimiento ¿Ya? Y por eso es que hace 24 años nosotros somos especialistas en todo lo que es la microempresa el mundo del emprendimiento ¿Ya? Y por eso es que les voy a ir contando la historia ¿verdad? Desde que de esta filial de Banco Estado Microempresas es que nace el programa Crece Mujer. Nuestro propósito como empresa es promover la inclusión y el desarrollo económico-social de las y los microempresarios del país contribuyendo a su progreso y bienestar a través de un banco ético transparente responsable y sostenible O sea efectivamente nos interesa que a los emprendedores y emprendedoras les vaya bien Ya esa es la misión que tenemos como Banco Estado Microempresas Dale la siguiente lámina Nuestra oferta de valor que como yo les comentaba nos hace especialistas en el mundo de la microempresa se refiere principalmente a cuatro pilares que efectivamente hemos ido teniéndolos a lo largo de todos estos 24 años que llevamos y que tiene que ver con ejecutivos especialistas en terreno Creo que es algo clave que también facilitó mucho el atender y dar acceso a muchas mujeres es que sabemos que muchas mujeres y emprendedoras en general no declaran todos sus ingresos no tienen tanta formalidad en sus negocios por lo tanto tenemos ejecutivos comerciales que se especializan y van a terreno al lugar del cliente donde trabaja donde está su negocio y efectivamente ahí le permite ir evaluando y ir evaluando que todo su negocio su entorno como como vive el emprendedor y también como lleva su negocio en particular y también otro pilar importante es que entendemos todos los ciclos del negocio ¿por qué? porque son bastante distintos ¿por qué? el otro pilar también lo dice están diferenciados por actividad económica es muy distinto una actividad económica del mundo agrícola del mundo de la pesca a una actividad económica del mundo del comercio del transporte que es algo mucho más urbano que tú puedes tener ingresos todos los meses o todos los días una mujer que es transportista anda en los taxis efectivamente le ingresan dinero de cada persona que se sube en su taxi en su vehículo a diferencia de una mujer que es agricultora ¿verdad? y va a depender de las cosechas que tenga ya sea semestralmente anualmente va a depender bastante de la actividad económica que tenga esa emprendedora o ese emprendedor a cómo efectivamente uno lo pueda ir evaluando y también el último pilar es que consideramos también entregar muchas herramientas de gestión que apoyen su negocio apoyen que les vaya bien ¿ya? entonces yo te diría que les diría a todos que estos son los cuatro principales pilares que tenemos hoy día de la oferta de valor de Banco Estado Microempresas que no solamente apuntan al ámbito financiero sino también de desarrollo empresarial que ha sido clave también en todo lo que es el programa Crece Mujer vamos a la siguiente a la siguiente y aquí les empiezo a contar la historia del Crece y como les decía Banco Estado Microempresas lleva 24 24 años ¿verdad? en Chile con mucho énfasis en el emprendimiento pero el año 2014 empezamos a analizar todo el ecosistema del emprendimiento en Chile tanto los clientes como los no clientes de Banco Estado y nos empezamos a dar cuenta que había bastantes brechas de género que existían para tener un negocio que creo que la audiencia que está acá lo tiene bastante claro y también nos dábamos cuenta de muchos clientes hombres que llegaban a solicitar el crédito y que en sí la empresa estaba a nombre del hombre pero administrativamente la mujer manejaba el negocio entonces había cosas que estaban viéndose ahí y también nos dábamos cuenta en muchos talleres que hacíamos que había muchas mujeres también que o no nos conocían o no se acercaban al banco entonces empezamos a visualizar bastantes brechas de género y empezamos también a darnos cuenta que en Chile si bien en términos de número de habitantes estamos casi equiparados con lo que es hombres y mujeres casi 50 y 50 49, 51 en términos de emprendimiento el emprendimiento estaba subrepresentado en lo que es las mujeres está alrededor de un 38% y es así como en la siguiente lámina vamos a ir viendo que todo ese análisis que hicimos en el 2014 empezamos e iniciamos en el 2015 con ya el programa y buscamos apoyar con este programa la disminución de las brechas de género en el emprendimiento y de esta forma también poder fomentar la autonomía económica de la mujer y en sus inicios pues todo ha ido evolucionando hemos tenido harto aprendizaje en su inicio el programa se basó en tres pilares estratégicos para el diseño de la propuesta de valor el primero el acceso al sistema financiero más acceso para las mujeres otro punto muy relevante más competencias de gestión ya clave habilidad de competencia de gestión para poder llevar su negocio y también más generación de redes redes entre mujeres redes de conversación pero conversación que vaya más allá de la familia de los hijos de los intereses en común sino que redes de negocio ya que compartieran redes de efectivamente de negocio de cómo hacerse su negocio experiencias etcétera y algo fundamental que efectivamente está transversalmente más abajo es la sensibilización organización organizacional que tuvimos que hacer en términos de género porque sabemos que el tema de mujeres es un tema cultural y ahí nos empezamos a dar cuenta que efectivamente no sacábamos nada con el programa sino sensibilizamos organizacionalmente a nuestro ejecutivo a todas las personas que trabajan dentro del banco para poder atender a las mujeres y darle a conocer temáticas de género que de repente son inconscientes al momento de atender a una mujer por lo tanto dicho de otra forma no queremos ser solo un banco ya queremos efectivamente ir mucho más allá con respecto a lo que es la dinámica del empoderamiento femenino dale a la otra clámina por favor y es así como lo fuimos realizando principalmente en tres líneas diría yo en términos de capacitación tuvimos un contenido muy enfocado en la gestión del negocio en cuatro grandes temáticas que eran clave para las mujeres gestionar su negocio temas de educación financiera temas de asesoría legal y tributaria yo diría que ahí muy relevante el tema de asesoría legal el tema de los regímenes conyugales súper relevante para las mujeres en ese sentido y también temas de tecnología ya toda esta capacitación la hicimos tanto presencial en todo el país en ese momento que se podía realizar y también digital a través del sitio web www.crecemujer.cl y también a través de alianzas ya con una mirada público-privada nosotros éramos un banco sabíamos que había que tener mucha más alianza para tener mayor masividad en este tema y teníamos que fortalecer todas las herramientas de apoyo para el emprendimiento femenino o sea esa mujer tenía que tener más allá de un banco tenía que tener una alianza nosotros con un ministerio que le aportara temas de política pública en distintas iniciativas con impacto nacional y local tenía que tener otras instituciones de fomento del gobierno también entonces muchas cosas que fuimos dándonos cuenta necesarias de alianzas que iban más allá del banco en todo el ecosistema de impacto en las mujeres y algo fundamental que es la comunidad que se creó que era disponibilizar espacios para crear una comunidad de emprendedoras que permita compartir experiencias datos y aprendizaje y que incentiven la colaboración entre mujeres yo creo que esto es algo súper relevante que las mujeres somos súper colaborativas por lo tanto es clave ahí las redes comerciales que veíamos anteriormente vale la próxima y eso nos hizo que el año 2014 cuando nosotros hicimos este análisis teníamos el 38% de mujeres financiadas en nuestra cartera de microempresas hay decir que el banco de microempresas tenía más de 780.000 clientes y pasamos un 38% el año 2014 a un 44% de mujeres financiadas en el año 2019 adicionalmente en la actualidad tenemos más de 300.000 mujeres inscritas en la comunidad Crece Mujer y más de 30.000 mujeres también que son seguidoras de nuestra fanpage en Facebook clave también fue en el último tiempo estar a través de redes sociales con la comunidad del Crece Mujer dale a la próxima a la próxima lámina por favor y también eso nos permitió efectivamente obtener cierto reconocimiento que ya es un reconocimiento para nosotros estar acá poder presentándoles el programa Crece Mujer Premios Latinoamericanos sobre Banca de Desarrollo en Alive el GBA fue también un aliado nuestro también tuvimos premios en el 2015 por programa de gente como les decía que fue cuando recién nos inspiramos en este ámbito participamos de la academia en el 2017 y también tuvimos en el 2018 un premio de liderazgo y también fuimos casos de estudio en el 2018 dale a la siguiente a la siguiente lámina y yo quería llegar acá principalmente a los aprendizajes o lecciones aprendidas con este programa en primer lugar decirle que las mujeres sí o sí requieren más información para facilitar su acceso al sistema financiero disminuir esa sensación de autoexclusión de que a mí como mujer no me van a atender de ver un banco así muy grande y que no yo por ser mujer y tengo un emprendimiento un negocio chiquitito algo por hobby quizás no ya las mujeres requieren más información y fue lo que nos dimos cuenta que a pesar de estar en el mundo del emprendimiento hace 24 años hace 6 años que dijimos tiene que haber algo específico orientado y muy especial para las mujeres emprendedoras de nuestro país para implementar un programa como este de cara a clientes es fundamental trabajar internamente en la sensibilización de los colaboradores lo que les decía anteriormente o sea como es un tema cultural el tema de género nosotros necesitamos trabajar con las personas que van a atender a las mujeres no podría ser algo que quedara escrito en un papel tenía que ser de verdad una relación muy cercana por lo tanto ese ejecutivo que atienda o ejecutiva que atienda a esa mujer tenía que tener ciertas competencias o particularidades y entender la problemática que hay detrás distinta a los hombres en el emprendimiento femenino para el éxito de un programa con enfoque de género sí o sí es clave contar con el apoyo y consoreo de la alta dirección si no duda que resulte ya aquí tuvimos nosotros máxima compromiso de la alta dirección del banco y pudimos efectivamente ir avanzando y algo muy particular es que nosotros como banco de estado tenemos un gobierno corporativo quizá un poco distinto que va cambiando cada cuatro años por lo tanto este otro aprendizaje que incluimos es también bastante relevante y lo fuimos incorporando de a poco que para la continuidad del programa en el tiempo resulta fundamental mantener el posicionamiento y vinculación con el ecosistema del emprendimiento con otras instituciones que trabajan y tienen perspectiva de género tanto público como privado dado nuestro gobierno corporativo como yo les decía de banco público independiente de que las máximas autoridades van cambiando cada cuatro años en nuestro caso está tan posicionado del programa Crece Mujer en nuestro banco y también en otras instituciones en el país que efectivamente esto ha permitido mantenerse en el tiempo tener datos diferenciados por sexo fue fundamental para implementar nuestro programa y tener un seguimiento periódico me ha tocado participar en otros eventos efectivamente el tema de la información es clave en términos de cómo llevar esto y efectivamente para nosotros como tenemos también muy de regal información por actividad económica cantidad de agricultores hombres mujeres cantidad de comerciantes hombres mujeres etcétera y eso efectivamente nos permitió en las mismas instancias de seguimiento de resultados de cómo le va la empresa mostrar a los hombres y mujeres efectivamente tenía un enfoque muy especial y ha sido fundamental para mantener el programa vivo es factible también focalizar la gestión comercial hacia la atención de mujeres sin dejar de atender a los hombres a qué me refiero con esto es que en su momento se nos vio como una locura hacer campañas comerciales dirigidas a mujeres porque nos decían si hacemos campañas comerciales con tasas rebajadas para mujeres qué sé yo vamos a desatender a los hombres eso no fue así lo hicimos en nuestra empresa y efectivamente aumentamos la productividad aumentamos las colocaciones cosa que dimos más financiamiento para las mujeres y también seguimos atendiendo a los hombres por lo tanto la cantidad de colocación de la empresa efectivamente en esos meses aumentó en su globalidad también que existe un alto interés de la emprendedora en capacitarse y en participar de espacios de desarrollo para sus negocios es clave es clave es clave es clave que cada una de ellas se puede capacitar y ese tema lo tiene que tener un programa en particular para las mujeres y que las redes y la comunidad son un factor relevante de confianza para las emprendedoras y las plataformas sociales como Instagram Facebook efectivamente son un espacio de encuentro de las emprendedoras entre ellas y con con la marca que permiten que sea perdurable en el tiempo sigamos la otra en la otra lámina y solamente decirles que ahí estaban principalmente los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo y solamente decirles que con lo que ha sucedido con la pandemia obviamente a nivel internacional y también obviamente aquí en Chile nos dimos cuenta que como yo les decía pasamos de 38% a un 40% a un 44% en el año 2019 nos vimos afectados por la pandemia donde empezó a disminuir efectivamente el porcentaje de financiadas y por eso es que nos dimos que nos dimos cuenta que teníamos que volver a relevar y poner mucho más sentido a nuestro programa y por eso es que volvimos a darle una nueva mirada porque efectivamente con la pandemia impactó bastante en el empleo femenino en nuestro país principalmente en el emprendimiento y hoy día tiene una nueva mirada un nuevo reimpulso el programa Crece Mujer yo soy mujer yo soy Crece Mujer esta comunidad participativa y con sentido de pertenencia se releva y genera una mayor vinculación con las emprendedoras para empujar hoy día cuatro ejes de trabajo ya un poquito distinto y con algunos aprendizajes con respecto a los tres pilares que se inició acceso desarrollo comunidad inspiración que se lo explico brevemente en la próxima lámina en términos de acceso informar sobre productos y servicios financieros de forma cercana ya por eso es que es clave que los ejecutivos tengan ese énfasis mucho más cercano y también los canales remotos que también atienden a los vivías de las emprendedoras también puedan aportar en términos de educación financiera en términos de los usos de los productos y como también una mujer llega a presentarse a un banco y eso también lo hemos ido avanzando bastante en términos de facilitar ese acceso y enseñarles cómo se tiene que preparar para presentarse ante un banco en términos de desarrollo se siguen entregando herramientas para el desarrollo de su negocio principalmente en temas digitales dado la pandemia efectivamente que el tema presencial ha ido disminuyendo y se aumenta todo el tema de espacios de comercialización han aumentado hoy día las ferias digitales que hacemos hay un mercado aquí también que sacamos un mercado para emprendedores también virtualmente en términos de comunidad generar espacios de conexión y redes entre emprendedores y con mujeres expertas en distintos ámbitos también es que efectivamente en esa comunidad se compartan experiencias tanto éxitos como fracasos para que otros también puedan ir aprendiendo y se puedan conectar entre ellas y algo que se agregó que fue muy relevante es el ámbito de la inspiración es visibilizar a mujeres reales líderes empoderadas de cualquier tipo de segmento como referentes que generen inspiración a través de su experiencia eso lo hemos hecho a través de paneles y también a través de un interesante premio que lanzamos el año pasado por primera vez que nos fue muy bien a través de las redes sociales dada la pandemia y fue el premio Crece Mujer que fue su primera versión el año pasado ¿ya? y dale a la siguiente lámina y yo diría que a grandes rasgos esa ha sido como la linda historia desde el año 2015 en adelante que hemos tenido como Banco Estado Microempresas del programa Crece Mujer pero más que yo contarle o poder después responderle algunas preguntas yo creo que lo mejor es que Lola David que es la fundadora de TETERA que más adelante va a compartir con usted es una de nuestras clientas que ha vivido la experiencia del Crece Mujer y que nos tiene muy contentas y que mejor que ella que cuente su experiencia más allá de la historia que yo les cuente desde el diseño así que ahí dejo ahí a Gabriela para que nos pueda seguir diciendo lo que tiene muchas gracias por la ingresión muchas gracias María Gloria por favor adelante hola a todos muy agradecida por la invitación Gabriela a Mariali por pensar en mí dentro del banco yo soy una simple clienta pero la verdad es que estoy muy agradecida y muy honrada de tener esta oportunidad de poder compartir con usted mi experiencia bueno quien es Gloria David Gloria David es una mujer de 38 años chilena mamá emprendedora muy busquilla una esposa abnegada y dentro de todo esto se le ocurre crear una pequeña fime que es té de tetera en té de tetera lo que hacemos es vajilla ilustrada a mano pensada para la hora del té acá en Chile tenemos como costumbre tomar once y en el sur que es mi lugar de origen más todavía porque el frío nos obliga a estar juntos y entonces bueno creamos estas pequeñas teteras como estas así para que las vean y vamos ideando y generando color para compartir a la hora de once y esta vajilla tiene detalles únicos tiene colores únicos tiene un concepto detrás que está enfocado en la hora de once y emprender a mí me ha significado muchísimo emprender con esto que es mi pasión que amo la hora del té amo la hora de once amo pintar emprender ha significado la oportunidad de poder estar viendo crecer a mi hija que tiene cinco años en este minuto y poder ayudarla en su crianza y en este minuto poder estar con mi mamá haciendo los cuidados que son paliativos en el caso de ella ha significado el tiempo me ha dado el espacio para poder estar avanzando cada día más en este emprendimiento y he podido lograr esta independencia económica que muchas mujeres buscamos a lo largo de toda nuestra vida es un poder hacer lo que quiero hacer en el tiempo que quiero compartir con quienes quiera y poder ir creciendo y ver crecer esta pequeña idea que se me ocurrió hace un tiempo y estarla convirtiendo ahora en una empresa llegué al banco al banco estado porque era la única empresa o la única banca en realidad que me permitía obtener una tarjeta débito como empresa habitualmente las empresas bancarias te ofrecen créditos o te ofrecen tarjetas pero tienes que tener antigüedades laborales tienes que tener un montón de requisitos previos que como emprendedora no los tenía considerando además que yo partí con solo 18 mil pesos no partí con un capital muy grande 18 mil pesos que son 25 dólares aproximados entonces mi capital inicial fue muy bajo mi crecimiento era muy pequeño y llegar a un banco como decía Mariali llegamos con una postura muy de pollos muy sumisas muy chicas porque nos sentimos así muchas en este caso y luego de esto logré obtener mi tarjeta y dentro de este gran banco existe esta comunidad que es la comunidad Crece Mujer a mí me ha funcionado impecable ha sido un apoyo no solamente en temas financieros que son fundamentales para el crecimiento de un emprendimiento sino que en el apoyo emocional ha sido poder conocer a nuestros ejecutivos conozco a Mario a Claudia a Manuel a Mariali es una relación muy cercana y ellos están muy comprometidos con cada uno de todos nuestros emprendimientos y considerando que somos mujeres como muy muy aclanadas el dato de una le sirve a la otra los consejos son mutuos el crecimiento y la idea de poder salir adelante entre puras mujeres es increíble ha sido un apoyo increíble como les comentaba en todas estas áreas ellos se juegan por nuestro proyecto y es verdad como decía María Alice se percibe esa conexión porque en otras yo tengo cuenta pero no tengo una relación con un ejecutivo que me diga oye invierte en esto haz esto te sugiero crecer en esto podríamos estudiar sobre marketing acá puedo hacerlo y puedo ir desarrollando nuevas habilidades dentro del emprendimiento porque a la larga lo que nosotras queremos como mujeres emprendedoras es que esto se convierta en un negocio con todas las de la ley que tenga un crecimiento sostenible en el tiempo y la idea en mi caso es que esto se convierta después en una gran empresa la pandemia a nosotros a todo el mundo nos frenó en muchos aspectos en un emprendimiento pequeño como el mío obviamente frenó muchas cosas que iban en crecimiento en mi caso en particular yo quería sacar una línea de T antes de que ocurriera toda esta paralización del mundo y el Banco de Estado sacó un crédito que es el Fogate que tiene una tasa casi cero o sea una tasa muy muy baja y pude optar a él y pude sacar mi línea de T en pandemia bajo todo este contexto aún así pude seguir avanzando porque contaba con el apoyo de ellos y considerando además que no era un crédito muy riesgoso para mí entonces permitió sacar esta línea de T mira les voy a mostrar acá para que aprovechen de ver es mi línea de T orgánica así que por lo pronto y lo que les comentaba es que el banco me ha ayudado en no solamente lo económico en lo financiero hay una vitrina muy grande de emprendedores donde nosotros podemos mostrar nuestros productos también nos ha ayudado con talleres con cursos puedes tomar talleres de marketing puedes tomar talleres de branding puedes tomar talleres de asesoría financiera puedes tomar no sé asesorías legales también es fundamental porque de pronto tú te enfrentas a un gran conglomerado a una gran empresa y no sabes cómo te van a comer que es lo que nosotros tememos mucho y bueno pensando en cómo nosotros nos paramos frente al mundo como pequeñas emprendedoras me filan recordarle más bien a todas nuestras queridas amigas emprendedoras a lo largo de todo el mundo que nosotros somos empresarias no somos una pequeña mamá haciendo manualidades en la cocina de su casa como en mi caso sino que somos empresarias y este banco honestamente me trata como empresaria no me trata como la mamá que anda pintando teteras en un rincón como si time de juegos entonces eso además me da el empoderamiento de poder presentarme ahora mismo frente a ustedes y poder decirles esto funciona esto realmente puedes crecer y también podemos formar nuestras pequeñas empresas aun cuando partiéramos con 25 dólares como fue mi caso podemos crecer lo podemos hacer y yo pretendo que mi empresa siga creciendo para poder darle trabajo a otras mujeres estoy haciendo colaboraciones con distintas pequeñas pymes también chilenas algunas que me colaboran con alfajores uno con las cajas de paca y en con los empaques es bonito y vamos haciendo alianzas que nos permitan a todas salir hacia adelante porque al final de cuentas una sola arriba no tiene mucho sentido mi idea por lo menos la colaboración entre mujeres siento que el crece a mujer a nosotros nos apoya montones y nos permite generar estas alianzas así que muy agradecida por la oportunidad que el vida ha dado siento que es una oportunidad para todas las mujeres de América Latina y me siento muy honrada de haber sido la voz de las emprendedoras chilenas así que agradecida y bueno pueden seguirme a mí en redes sociales como ustedes etc muchas gracias Gloria el honor es nuestro tenerte aquí escuchar tu perspectiva yo creo que un mensaje clave de lo que nos ha contado Marial y Gloria es que financiar a mujeres no es solo un tema de dar los recursos financieros toma mucha asistencia técnica pero también toma temas que a veces no pensamos como el fomento de redes estas plataformas como crece mujer en línea y todo lo que nos comentaron nos hemos quedado ya fuera de tiempo por respeto a la agenda de nuestros panelistas lamentablemente no tendremos ya más tiempo para preguntas muchas de ellas las estaremos respondiendo en el chat pero queremos agradecerles a todos por su presencia por su atención muchos han seguido conectados esto muestra el interés en estos temas de parte del grupo BID felicitar tanto a FIRA como Banco Estado por ser un ejemplo de innovaciones importantísimas en otros países entonces de nuevo de parte del grupo BID muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia y a toda la audiencia y a toda la audiencia y a toda la audiencia